Saludos y muy buenos días, gracias a Dios nos regala este nuevo amanecer y les invitamos a cada uno a presentarnos en oración de gratitud ante nuestro Creador porque es bueno y para siempre son sus misericordias. Oremos, Santo Padre, Creador del Universo, mi alma te adora, te bendice por tus bondades, por tu infinito amor y tu gracia para cada uno. Aquí estamos un grupo de tus hijos adorándote en la hermosura de tu santidad, dándote infinitas gracias por el cuidado, el descanso, por la nueva energía y este día que nos permites disfrutar. Permite, Señor, que nuestra alma se llene, se sacie en ti, Dios mío, que podamos disfrutar de tu presencia y tu divina compañía. Cada familia la presento. Tú conoces cuáles son sus deseos, sus aspiraciones, sus metas, su vida espiritual, sus necesidades están delante de ti, Padre. Trabaja en cada uno conforme a tu misericordia. Hay enfermos, hay personas que presentan diferentes situaciones en su vida que necesitan de tu amparo y de tu auxilio divino. Los que están afligidos y tristes los presentamos. Es consuelo. Sé el amparo de cada uno, Padre. Ten misericordia de tu pueblo a través del mundo, comenzando por la máxima autoridad. Bendice a tu siervo, a todos los que con él colaboran puedan ver tu gloria. Las iglesias por las cuales oramos sean edificadas en este día también haya bendición y deseo de compartir el mensaje de amor. Permítenos, Padre, que al leer tu palabra, ésta nos haga sentir necesidad de ser mejores delante de ti. Prepáranos para el encuentro contigo. Acuérdate del que está en adicciones, del que está en la cárcel, del que está en un asilo, Padre, en un hospital. Tu misericordia se llegue a la necesidad de cada uno y este día para todos resulte de gran bendición. Si hay personas que tienen que trabajar, guárdales, protégele, Señor. Cuida de nuestros niños, nuestros jóvenes. Toda alma necesitada está delante de ti y concédenos sentir la paz que produce tu compañía. Los que están en países difíciles, tu misericordia los guarda y proteja de todo mal. Quédate con nosotros en este día, Padre bendito, te lo ruego humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Glorificado nuestro Dios, a él sea toda la honra. Con gusto compartimos la alabanza. Como el ciervo preama por las corrientes de las aguas. Así, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Jehová. Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, en donde está tu Dios, mi Dios está en el cielo azul. En lo profundo de los mares, ahí está, en la montaña, en la pradera, en una flor, ahí él está. Oh, alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alábale, porque él es la fuente de la vida. Alábale, porque él es la fuente de la vida. En la montaña, en la montaña, en la pradera, en una flor, ahí él está. Porque te abates, alma mía. Él está. Él está. Él está. Él está. Escuchamos. Escrito, tomado del libro de la Mesa de Fe, página 55, titulado, ¿Dónde está Cristo? Viendo el escenario en que se encontraban esas iglesias, tribulaciones, persecución, muerte, era natural preguntarse, ¿Dónde estaba Cristo? Cuando la iglesia tuvo que luchar contra la herejía, en medio de toda esa diseminación del error, ¿Dónde estaba Cristo? En la Edad Media, una época de tanta oscuridad, las iglesias llenas de tradiciones y ritos vacíos. ¿Dónde estaba Cristo? Luego se levanta la reforma. ¡Cuánta persecución! Muchas personas fueron llevadas a la hoguera. Muchos perseguidos y asesinados por el Evangelio. ¿Dónde estaba Cristo? El racionalismo, el liberalismo impera. Grupos religiosos que dejan de predicar el Evangelio y lo sustituyen por un mensaje político. La iglesia es atacada por todos los frentes. El mundo penetra dentro de la iglesia. Se hace cada vez más difícil distinguir la iglesia del mundo. La revolución sexual trastorna el mundo. ¿Dónde está Cristo? Aquí está la respuesta. Cristo está en medio de los candeleros. Cristo está en medio de la iglesia. La iglesia permanece durante tantos siglos porque el Hijo del Hombre está en medio de su pueblo. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Apocalipsis, capítulo 12, del versículo 12 al 13. Escrito por nuestro hermano Antonio Corrales. La base bíblica la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Dice así su santa palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra leída. Dios nos ayude para nosotros comprender que Dios está en todas partes. Hay una porción de su palabra. Aquí, conforme a la escritura que fue compartida, nos habla dónde estaba ese Señor misericordioso, y está describiendo en el Apocalipsis la presencia de Dios en las iglesias, y dándoles a conocer que Él es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y es el que mira el camino, las sendas de cada uno, y cada estrella, cada candelero tenía un significado interesante, que el Señor conoce las obras, el trabajo, la dedicación de cada uno. No se le pasa ningún detalle. Dios a cada uno nos ayude, para que lo que hagamos para gloria de su nombre lo hagamos con todo el concepto. Hay quienes preguntan dónde está Dios en la aflicción, pero no pasan de preguntar solamente eso, y no, mejor decir, Señor, aquí estoy yo, necesito una transformación de vida, un cambio, hacer diferente, porque la palabra de Dios nos testifica que Dios es fiel, y siempre está atento a nosotros. Y hay una porción que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué interesante es saber entonces que el Señor está más cerca de lo que nos imaginamos, pero no entra a la fuerza a la vida de nadie. ¿Quién le rechaza? Quien no lo quiere en su vida, pues Dios es respetuoso y no se mete en la vida de quien no lo desea tener. Pero a todo aquel que le invita, él está dispuesto a ayudarlo, a abogar su causa, a caminar con él, a transformar su vida para que esa vida sea diferente. Y es verdad que en el universo pasan tantas cosas precisamente porque el hombre se ha alejado de Dios. No ha querido tener a Dios en su noticia. No ha querido tener a Dios como su consejero. Prefiere seguir sus propias pisadas, sus propios designios de su corazón, y no pedir el consejo de Dios, qué hacer, cómo actuar, cuál es el camino correcto que debo seguir para no hacer lo desagradable ni lo malo. Pero si así son las cosas, Dios no entra a la fuerza. Pero sí, él nos dejó en su palabra escrito que a los que le obedecen, a los que le aman, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Y Dios siempre va a abogar por los suyos, porque él está presente en todos tus caminos. Los ojos de Jehová están atentos mirando a los buenos y a los malos. Eso nos testifica su bendita palabra. Así es que, si tú eres un siervo que por hacer lo agradable, lo correcto, está sufriendo maltratos, está siendo despreciado, estás pasando por cosas difíciles, no te desesperes. Sufre con paciencia. Sigue la carrera con ese amor, con esa entrega, porque a su tiempo cegarás. Porque nada de lo que se hace para nuestro Dios queda en vano. Dios es amor, Dios es misericordia, y de cada uno que tiene necesidad, él se apiada. Si vemos la palabra que fue compartida, interesante, y es bueno tenerla en nuestra memoria, porque los ojos de Jehová, como decíamos, están atentos siempre a toda necesidad de sus hijos. Y aquí nos describe que el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentiroso. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué bendición! El Señor reconoce y ve al que trabaja, al que se esfuerza, y al que soporta la lucha, la dificultad. Puede ser que te tengan como nada por ser un servidor del Señor, pero no te entristezcas, no te adelantes. Espera con paciencia que, como dice su palabra, a su tiempo cegaremos, si no hubiéramos desmayado. El deseo y la voluntad de Dios para tu vida, es que tengas esa fuerza para permanecer hasta el fin, porque al fin se te dará tu pago. El Señor está dispuesto y está mirando, y a cada uno le dará conforme hayan sido sus obras. Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar? No desesperarnos, no perder la confianza, no perder la fe ni la esperanza, porque si Él lo dijo, lo va a cumplir, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, y lo que nos ha prometido es fiel también para cumplirlo. Así es que, caminando correcto delante de Él, no importa que otros no comprendan, que otros se quieran desviar, que otros murmuren y critiquen, porque pasan cosas en el mundo, pero sin embargo, no hacen nada para acercarse a Dios, para buscar de Dios, para transformar esa vida, que es la que acarrea el pecado. Porque imagínense, si todos fuéramos obedientes a las leyes de nuestro Dios, sería completamente diferente la vida. Sin embargo, queremos el bien, pero no queremos tener responsabilidades, y eso no es de personas valientes ni de personas honorables. Lo honorable es hacer lo correcto, lo agradable, la voluntad de nuestro Dios que tanto nos ama y desea para cada uno de nosotros lo mejor. Glorifica a Dios con tu vida, no te desesperes, no te desalientes, venga lo que venga, sigue adelante, luchando por alcanzar y llegar a la meta, porque en el nombre de Jesucristo llegaremos, porque nuestro Dios vela por nosotros. Él guarda nuestros pasos, nos libra de todo lo que nos quiere dañar, su mano de amor, como dice la palabra. Ahora, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, pero ciertamente con tus ojos mirarás. Que veamos las maravillas, las bondades de nuestro Dios, y así nuestra vida a su servicio pueda ser una vida vista y leída de todos los hombres. Que el temor de Dios guía nuestras almas. Que Dios nos bendiga entonces, y les invito a leer su bendita palabra, porque es esta palabra que nos orienta, que nos da el ánimo para continuar cada día. Y si todos los días ponemos en práctica lo que leemos en ella, nuestras vidas serán edificadas. Para hoy, nos toca leer 2 Samuel, los capítulos 5 hasta el 9. Que el nombre del Señor en cada uno sea glorificado, y les dejamos con su preciosa bendición. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un bendecido día con Jesucristo. Hasta mañana, si esa es su divina voluntad.